hola rewinners hoy vamos a echar una partida a este ruidos en la noche que nos ha traído do it games un juego de dos a cuatro jugadores 20 minutos de duración y recomendado para una edad de ocho años o más preparados porque puede que dé el miedo bueno que no os asustéis que no va a dar miedo ni nada que vamos a echar la partida a dos vale tenemos ya preparado el setup esto lo voy a dejar por aquí para que se vea así bonito tenemos preparado el setup yo soy el jugador inicial que lo tengo aquí y aquí tengo mis cuatro cartas mi punto y mi personaje que si no lo mire si no mirando lo enseño ese es mi personaje vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal sale que este soy yo como decía pues este de aquí el personaje que habéis visto soy yo luis por aquí y por ahí está lombo con este personaje si en la primera ronda lo acierta vale vale bueno pues nada es partida dos siete rondas cuatro cartas cada uno empezamos recordad que bueno tenemos aquí ya los personajes no hay ninguno que coincida verdad no se ha hecho el setup con las las localizaciones aleatorias no hay personajes menos baño que siempre sale no hay personajes que coincidan en símbolos y nada vamos a ver vamos a ver cómo se da venga empiezo yo voy a ver qué cartas tengo mmm vale pues yo voy a sacar hay que jugar dos cartas aquí se juegan dos cartas mira una carta de personaje que no juegue vale pues ya está pues yo voy a jugar ahí las dos cartas que diablos venga la juego así juego las dos cartas y voy a coger un personaje que no juega o sea puedo ver mira una carta de personaje que no juegue no he hecho nada eh cojo una mmm tapo los ojos mmm vale yo ya sé quién no eres también no sabes dos personajes que no soy sí entonces ahora robo hasta tener cuatro muy bien te toca el rombo venga yo voy a robar tres pistas y descarto dos mmm y luego voy a ir en plan sucio y voy a robar un punto de victoria a otro jugador eh menos de hacer si mira eso se queda sucio y ahora cojo una carta una carta hasta tener cuatro vale se ha acabado la fase de pistas ahora empieza la fase de adivinación en orden de turno empezando por mí puedo intentar adivinar como yo no tengo ni mucho menos claro quién es el lombo pues no lo voy a intentar así que te tocaría a ti intentarlo si quieres no le pasó tan bien vale con lo cual pues nada seguimos a la segunda ronda esto baja al 6 el marcador baja al 6 ahí quito y no me estarás mirando las cartas eh no no quiero mirar si cambia el jugador inicial claro claro vale ahora ves tu jugador inicial turno 6 lo de los puntos los objetos misteriosos como iba ahora no la fase de adivinación ah verdad perdón 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 que se nos escapaba venga saca adivinación rayos y truenos cada jugador voltea una carta boca abajo de una ubicación a su elección ¿cómo? cada jugador voltea una carta boca abajo de una ubicación a su elección que hay que ponerla boca abajo boca arriba no no entiendo que cada jugador voltea una carta boca abajo de una ubicación efectivamente yo creo que la pone boca abajo yo creo que la pone boca arriba cada jugador voltea una carta boca abajo bueno lo podemos interpretar como quiera yo voy al plan más cada jugador voltea una carta una carta boca abajo de una ubicación a su elección no dice si fuera carta boca abajo pues será que la pone boca arriba pero como efecto malo no es bueno rayos y truenos rayos y truenos venga pues vamos a suponer que las ponemos boca abajo pues elegiría yo primero porque estamos todavía en mi turno y ahora me toca a mí venga empiezas pues voy a jugar esta para llevarme un punto de victoria y juego esta carta juego esta carta en una ubicación y darle la vuelta a una carta que esté boca arriba ah que estoy bocadillo como que no se ha bocadillo estoy fatal de la cabeza no no hay igual voy a dar la vuelta a esa vamos a esta robo tres pistas y descartas dos descarto dos y me dio vuelta vale me toca vale voy a poner esta aquí coge una pista boca abajo de cualquier ubicación de cualquier ubicación bien la que darás ¿no? claro y voy a poner esta no esta aquí y cojo tres y dejo dos pero ¿has hecho esta ya? no porque tiene cerca dos cartas cojo tres y dejo dos y dejo con esta vale y ahora robo pero venga yo no adivino yo tampoco saca viento primero va así esto se baja y fase de viento apagón cada jugador en su turno debe colocar al menos una de sus cartas boca abajo vale y empieza yo vale vale antes ha hecho trampa me has quitado el punto y solo juego una carta pues toma ahí re win porque estaba tapado bueno yo joder madre mía voy a jugar esta carta aquí y esta se viene aquí dice juega esta carta en cualquier ubicación y mueve una pista de esta ubicación al baño y ahora pues voy a pues mira tengo una cosa voy a jugar voy a jugar esta aquí y gana un punto de victoria uy no que esta tiene que ser boca abajo perdón ya la has visto bueno da el plan voy a bajar otra y el robo yo es que como antes te he robado ya me pillo 2 yo no adivino claro ni de coña tú adivinas no pues bajamos a 4 saca vento queso dorado cada jugador roba 2 cartas extra esta ronda vale genial ahora empiezas ya me has llegado no me la has dado ahora bien roba 2 cartas extra si cuando robes vale entonces pues vamos a llegar hasta 6 ¿no? así y miro esta hmm y ahora robo 4 ahora podemos llegar hasta 6 porque nos deja el evento vale me toca ¿no? vale pues yo voy a poner esta y esa parece en dos y dice coge una pista boca abajo de cualquier ubicación y ahora robo como he dicho hasta llegar a 6 2 2 2 robas cartas hasta 4 o hasta 6 vale ya está me la juego que diablo te voy a dar 4 puntos venga el ratón el ratón acepta yuhuu llevo 4 puntos pero es que yo también me la juego venga el gato toma jajajaja otros 4 puntos jajaja todo ya y ahora y ahora te paso esto a ti bueno sacamos el evento objetos flotantes pasa de inmediato una carta al jugador de tu izquierda toma no se que tira no se que tira y empieza y empieza verdad jajaja jajaja no no baja baja 3 a ver vale bueno pues voy a poner esa y esa y cojo una pista boca abajo de cualquier ubicación que vamos a coger pues esta muy bien eh yo ya uno interesante la partida mira la jugada que hace la hora vamos a coger con esta y otras 3 perfecto ya entonces no adivinamos no porque ya hemos adivinado el evento bajamos al tren y te paso el juego inicial de lo que he explicado al 2 el robot del abuelo descarta de inmediato dos cartas bajo el mazo de pistas y roba dos nuevas vale pues descarto esta y descarto esta eres tu primero vale y esta te doy dos pa ti y empieza esto y empieza esto bloqueo esta bloqueo la habitación no hay que jugar ni interactuar hasta que sea de nuevo tu turno aquí no puedes poner nada vale y y con tres pero con esta hay que dejar todo te doy Una faena, que hayamos salido para el mismo símbolo, cerramos punto, au, y luego carta. En principio, ya estaría, porque saca evento, cada jugador puede renovar su mano dejando las cartas en la parte inferior del mazo, si quieres. Y a ti, yo, toda la mano o las que quieras, cada jugador puede renovar su mano dejando las cartas, no, 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 Claro, vale, pues yo, todas las pongo aquí, pero 1. Me toca a mi Meto aquí una Meto aquí otra Me da igual Cojo 3 Pido esta Cojo 3 Mismamente Pido esta Pero ya da igual Se acaba Turno 0 Se acaba Y ya está Apuntación final Se acabó La partida Me va a fastidiar Con la puerta esa Que me ha cerrado Ahí ponerme eso Y me ha salido Esta carta al final Que se la podría haber movido Pero al final En fin El juego termina Cuando el temporizador Llega a 0 Que acaba de llegar Así que La identidad la tenemos revelada Porque la hemos adivinado antes Y ganas Un punto Por cada Visito Que ganamos los mismos puntos O sea Son 3 4 6 No Perdón Lo que pasa Es que esto Lo gano yo Y esto lo ganas tú Bueno Estamos empatados No Estos son símbolos Ah bueno Claro Es para todos Es verdad Son 3 4 Y 4 8 9 10 11 12 14 16 20 24 26 21 31 32 Con ese Me parece que te lo has saltado 32 puntos Vale Luego Gano un punto Por cada carta Que se encuentre en tu ubicación Yo tengo 3 6 3 5 7 8 Va a ganar por un punto O 2 Y añade los puntos de victoria conseguidos durante la partida para terminar el ganador Ya está 30 44 45 45 45 No puede ser Nada de dónde está ese empate En caso de empate pierde el hombo Este símbolo se hiciera Bla 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 Vamos a ver En caso de empate a ver qué pone 1 de empate Hemos empatado y ya está En caso de empate ganará el jugador con mayor cantidad de símbolos en su ubicación Yo tengo 8 8 10 12 No Contando eso 4 6 2 8 4 6 8 Empate Empate total No hay manera de desempatar Venga Bueno Pues nada Hemos empatado Es increíble Todo chulo Y eso que Esta partida puede ser de las De las Digamos de las peores que pueden salir Porque cuando te sale el mismo dibujo Los puntos son los mismos Si ha salido de la luna con esto Con lo cual Es que era complicado Me ha gustado la partida chicos Echaremos más Me ha gustado Ruidos en la noche Mola Nos vemos en la próxima Practicar Ruin Chau 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 Chau